Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar un truco para encontrar muy fácil todos los coleccionables sin seguir ningún tipo de guía Vamos a aprovecharnos para eso de las opciones, de las múltiples opciones que tiene este juego en modo accesibilidad Que se ha calificado este juego como uno de los que tiene más en toda la historia Nos vamos aquí a accesibilidad, navegación y travesía y usaremos la primera opción que es menos invasiva que la segunda La segunda ya veréis que es muy bestia, pero la primera nos puede ayudar bastante sin jodernos el juego Le damos a modo escucha mejorado, le damos que sí y luego veréis que tenemos dos opciones que ahora mismo están bloqueadas porque ahora mismo están no Que es alcance de escaneo y tiempo de escaneo El alcance serán los metros a la redonda donde podremos escanear en el modo escucha y el tiempo de escaneo será los segundos Aquí ya os lo explica, si mientras está esta habilidad, el modo escucha activado, podremos apretar el botón círculo para escanear bien los objetos que hayan a nuestro alrededor Y el cuadrado para los enemigos, pero a nosotros ahora mismo nos interesa, este vídeo va de objetos ¿Veis? Activamos modo escucha, se hace como un radar, como si fuera esto un submarino Y ya veis que se, apretando, eso sí, el circulito, y ya veis que están todos los objetos bien claros, todos los que están cercanos, bien claros, marcados en la pantalla Ya os digo, este es el modo de los dos, menos invasivo, no nos perjudica nada a la hora de jugar Y es una buena forma para saber si nos hemos dejado algún objeto cerca Ahora el que os voy a mostrar, no hace falta activar el modo escucha, pero eso sí, es muy bestia Esto ya es directamente que vayáis a por el platino para recoger todos los coleccionables Y no os interese ya el gameplay porque os hayáis pasado el juego y ya está ¿Vale? Tenemos que activar esta opción que estáis viendo ahora Tenemos que darle a cualquiera de los tres ajustes, nos va a servir Yo he puesto el ajuste 1 Y aquí ya veréis que sí, salen muy bien marcados los objetos, pero es bastante molesto Pero, si vais a lo rápido y vais a recoger objetos, todo lo posible, fijaos Aquí sale bien marcado todos los objetos con los que podemos interactuar Pues bueno chicos, cualquiera de estos dos modos os sirve Creo que quizá es un poco tirarme piedra sobre mi tejado Porque yo tengo pensado publicar guías sobre donde encontrar todos los coleccionables Pero bueno, mira, es una buena forma en el caso de que no queráis usar ninguna guía O simplemente queráis usar una guía pero a la vez con esto lo tengáis todo más claro Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego